Hoy, sábado 29 de junio, la Iglesia celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. Nada más estos dos grandes apóstoles. San Pedro, el primer Papa de la Iglesia. San Pablo, un gran evangelizador. Primero fue perseguidor de la Iglesia. Después se convirtió y fue un gran apóstol. Que escribió 13 cartas, 13 libros de los que tiene el Nuevo Testamento. Son escritos por San Pablo. Y son muchas las enseñanzas que San Pablo nos da a través de su experiencia maravillosa de misionero. Por eso la invitación a que nosotros escuchemos, leamos las cartas de San Pedro, las cartas de San Pablo. Que ahí hay muchas enseñanzas para nosotros como verdaderos cristianos. Para nosotros como verdaderos discípulos. Para nosotros como verdaderos seguidores de Jesús. Mañana, domingo 30 de junio, la Iglesia celebra el óvulo de San Pedro. Es una gran colecta que se hace para la caridad del Papa. El Papa, con esa colecta que se hace, hace muchas obras de caridad a nivel mundial para aquellas personas más necesitadas. Por eso la invitación a que todos nosotros como cristianos católicos, si llevamos 100 pesos a la ofrenda del domingo, mañana llevemos 200 pesos para que la ofrenda del óvulo de San Pedro sea generosa. Si todos los miles y miles de cristianos católicos que existimos en el mundo colaboramos con un granito de arena, pues es mucha la obra que se va a hacer y que el Papa puede hacer a través de la misericordia que él debe hacer a muchas personas, a muchos necesitados. Hoy por ti, mañana por mí. Colaboremos en esta gran obra del óvulo de San Pedro. Feliz día para todos. Feliz día para todos.